La película de 8 milímetros que están a punto de ver fue hallada por Steven durante el otoño de 1999. Cuando nuestro equipo recuperó este documento, dudamos sobre la posibilidad de mostrarlo al público. En aras de la verdad, creemos que es una responsabilidad que debemos asumir. Calculamos que las imágenes fueron rodadas en abril de 1932, aproximadamente la época de la desaparición de Balmaceda. Los siguientes 16 minutos de película pretendían dar constancia de un experimento. Nosotros los seguiremos con ustedes paso a paso. Este debe de ser el primero. Por el ángulo, creemos que el hombre que se corta la mano está detrás de la cámara. Ese líquido oscuro parece proceder del cubo que acabamos de ver. Están preparando un baño. Estos fotogramas pretenden hacernos comprender que se compone, al menos parcialmente, de sangre humana. No tenemos confirmación de que ese hombre fuera el que se cortaba la mano. Ni podemos determinar cuánto tiempo ha transcurrido desde la imagen previa. Entran tres hombres más. Balmaceda es uno de ellos. En el centro, lleva una camisa blanca. Por la atención que los demás prestan a Balmaceda, deducimos que es un personaje muy importante. Probablemente su líder. Le tratan con el máximo respeto. Trazan un círculo en el suelo. Todos parecen muy tensos. Se describen marcas en el círculo. Junto a la cabeza, las manos y los pies de Balmaceda. Cinco puntos en total. Empleando la línea de tiza, en el suelo aparece la forma de una estrella al unir los puntos de dos en dos. Las tenues líneas ahora se engrosan con pintura. Utilizan herramientas fabricadas especialmente. Evitan pisar el interior del círculo. Ello muestra la importancia de tal procedimiento. Están dibujando una estrella de cinco puntas. El tradicional círculo de invocación empleado en la magia negra. Esos hombres son adoradores de Satán. Se levanta el telón. Creemos que este es el momento en el que el verdadero experimento, o lo que ahora deberíamos llamar ceremonia, comienza. Ya podemos estar seguros de que todo se había preparado para Balmaceda. Él es el centro del acontecimiento. Balmaceda está a punto de bañarse en sangre humana. Atención. Las imágenes pueden dañar. El cepillo que se usa para lavar a Balmaceda está ideado para evitar que los demás toquen la sangre. Lo cual tiene probablemente un importante valor simbólico. El baño supone sin duda algún proceso de purificación. Al igual que el humo. Seguramente de incienso. No logramos descifrar lo que dice ese hombre. Podría tratarse de una oración que acompaña la purificación. Cada uno de ellos conoce a la perfección lo que ha de hacer. Todos actúan en perfecta armonía. Pero por algún motivo, a Carvalho, el hombre que trae el cáliz, no se le permite o no se le considera digno de entregárselo a Balmaceda. Se ponen a orar. Balmaceda parece muy tenso. La oración finaliza con una señal de la cruz, pero al revés, junto con... En latín, gloria eterna para la deidad infernal. Es la conclusión de una invocación al diablo. ¿Qué es el líquido oscuro que Balmaceda acaba de beber? Pero estas tomas de los ojos de Balmaceda muestran que quizás se trata de alguna droga que provoca un cierto baído. Balmaceda ya parece hallarse completamente bajo los efectos de la droga. Apenas puede andar. Observen que el hombre que está a nuestra izquierda, Carvalho, le pregunta algo. Balmaceda asiente. Ahora presten atención a lo que está a punto de ocurrir. Los dos hombres de los lados, Ward y Milodragovich, sacan una navaja de afeitar cada uno. Carvalho parece ligeramente asustado. Los hombres de las Mazinasercompáticas, sacan una municipalidad cercana a la población. Por ahora訪os tenemos que enfermarse nosotros, como si muchas zonas angulo de abajo. Desde menos de los hombres de Sanaruco, precisa ser del agua. No, cuando esté acostumbrado, Jose. Un перhaja para eso en extranmatura. Segunda una av地 alleunas espirituales. El último tercio de la película de ocho milímetros. Ahora vemos lo que sucede en la última etapa de la ceremonia. El último tercio de la película de ocho milímetros. El cuerpo de Balmaceda es arrastrado hasta el centro de la estrella de cinco puntas. Debe de ser muy importante que permanezca dentro. De nuevo las palabras, ineternam, infernales, dei, gloria. Carvalho es obligado a rematar a Balmaceda. Ahora le toca a él extraerse sangre. No sabemos qué espacio de tiempo ha transcurrido entre estas imágenes y las anteriores. Aunque todos conocían el procedimiento de la ceremonia, parece que les resulta difícil soportarlo. Arden cuatro velas en el círculo que rodea el cuerpo. Seis horas. Entendemos que significa que han pasado seis horas desde la muerte de Balmaceda. Carvalho saca una cuartilla en la que debe de figurar otra oración necesaria para la ceremonia. De nuevo acaban con la señal de la cruz inversa. Un símbolo anticatólico. El tiempo parece ser un factor determinante en esta ceremonia. Observen que los tres hombres parecen agotados. No sabemos lo que dice Ward, pero se le ve muy enojado. ¿Acaso porque el acontecimiento que aguardan no está ocurriendo? Esta toma parece haberse iniciado precipitadamente. Veintisiete horas. Están asustados. Balmaceda se levanta. Ha vuelto del más allá. Esta imagen muestra con claridad que Balmaceda no puede o no le está permitido salir del círculo. Menos de un minuto después de su resurrección, Balmaceda vuelve a desplomarse. Treinta horas. El cuerpo de Balmaceda sigue inmóvil. No hay signos de movimiento. Los tres hombres parecen deprimidos. Lo que esperaban ha durado un corto periodo de tiempo. Cuarenta y cuatro horas. Parecen rendirse ya. ¿Era la resurrección de Balmaceda lo que esperaban? Se suponía que debía terminar así. ¿Alcanzaron su objetivo con esa ceremonia? Lo ignoramos. ¿Alcanzaron su objetivo con esa ceremonia? 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 ¿Alcanzaron su objetivo con esa ceremonia?